Y durante el inicio del plan éxodo de este puente festivo, varias vías del departamento, entre ellas la avenida Las Palmas, registran novedades por deslizamiento de tierra. Presta bastante atención. El derrumbe de Las Palmas ocurrió cerca de la colegiatura y aunque el reporte de la Secretaría de Movilidad indica que a esta hora ya hay un paso a un carril. Por su parte, la troncal a la costa, a la altura de los llanos de Cuivá y la que comunica Medellín con el suroeste antioqueño a la altura de la Huesera, también presentan cierres. Para este puente hay 450 hombres de la Policía de Tránsito de Antioquia ubicados en 20 áreas de prevención con el fin de velar por la seguridad de los viajeros. Hasta el momento se ha reportado un siniestro en la que una persona perdió la vida y otra resultó lesionada. Durante este puente festivo se espera transiten alrededor de 132 mil vehículos. Verifiquemos nuestro estado anímico y de la misma forma el estado técnico mecánico de nuestro vehículo. Si hay época de lluvia es importante revisar los sistemas de frenos, de luces, de limpiabrisas de nuestros vehículos para no estar bajo ningún riesgo.